Despiértate, abre los ojos, ya tienes que ir a ningún rumbo en específico, a el futuro con Marcelo y darle lo suyo, un jueguito de ritmos y de cielo, porque Marcelo se pone triste sin su juego, que usted se robó, devuélvalo por favor. Voy a llorar, ocupo mi juego, sin mi juego Marcelo muere, muere de cáncer, así que por favor entréguelo, entréguelo a la policía, la policía del ritmo, la mejor policía de la ciudad de Miami, ergo usted tiene que venir a dármelo, personalmente con un millón de pesos, sin hablarle a ninguna entidad legislativa, ¿entendió? Muy bien, Sansa se retira. Hey, responda, no es hora de dormir, es hora de entregar el juego de ritmo y morir, pero eso es después, mucho después, como unos 57 años, 2 meses, 19 días, después, ¿entendió? Marcelo llora todas las noches al recordar que su jueguito de ritmo no está a su lado, rompe a sollozar cada que se visualiza con su jueguito, mientras se encuentra acompañado de una botella de coñac, y marca ebrio desde el teléfono público de la cantina, trago amargo, cada sábado en la noche a las 11.54, solo para recordar el gentil suspiro de su amado jueguito, el jueguito con el que jugó por años, creyendo que obtendría todo perfecto, mientras al final del pasillo se reencuentra con la ingrata presencia de un intente de nuevo. Él no se dio por vencido, siguió jugando con su jueguito, hasta que llegó a la conclusión de que no todo en la vida es un jueguito, y lo abandonó. Pues en la vida hay que seguir adelante, y eso mismo fue lo que hizo, continuó sin su jueguito, teniendo la vaga idea de que ya necesitaba su presencia. Finalmente llegó el punto crítico, caigo al sofocar, el sofocar de vivir un día más sin el jueguito, por eso yo humildemente te pido de rodillas que me devuelvas mi juego. Pero, Sanzo se vuelve a retirar, mientras en el eco de su aura se pueden apreciar sus últimas palabras cabalgando fuera de su ser, mientras dice, despierta, abre tus ojos, que la luz de la mañana culmina en tu mirada, y traiga nada más que el horror de un existir. Pues sucede que me canso, sucede que me canso de ser Dios, sucede que me canso de llover, de llover sobremojado. Sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, sucede la lluvia, 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 lluvia.